La palabra lleva el mensaje a todas las personas que nos ven. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre. En nombre de la Sonora Santanera les damos la más cordial de las bienvenidas a este gran evento exclusivo para los medios de comunicación. Esa gente bonita de espectáculos. Y como podrán ver, hay grandes regalos. A mis costados estamos viendo grandes regalos. Así que pues guarden sus boletitos, el boletito que les dieron a la entrada porque es muy probable que usted se vaya con una sorpresa, con un regalito, esta bonita noche. Y pues bueno, mis amigos poblanos, esos grandes amigos poblanos de Altepeji, Puebla. Estoy muy contenta de coincidir nuevamente con ellos. Ya van a ver ustedes que nos van a poner a bailar, nos van a poner a disfrutar esta gran noche que miren pues, estamos cerrando ya en 2013, que fue un gran año. Seguramente para todos ustedes es un año lleno de trabajo, lleno de noticias, lleno de chingos, lleno de espectáculos. Muchísimas gracias por hacer del medio del espectáculo día a día una gran noticia. De verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, a nombre de la Sonora Santanera, nuevamente el agradecimiento es para todos ustedes. No, 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 no vi, la verdad no me fijé que había. ¿Qué había? Pero creo que ahí fui a la licuadora. Pues sí, ya escucharon la Sonora Santanera. Este gran año de éxitos, este gran año. ¿Qué les parece? ¿Estamos por acá? Y toda la gente que ven aquí, por supuesto, son gente de prensa. No es ningún boleto pagado, no es nada, solamente es gente de prensa. Todo lo que ven aquí enfrente, allá, 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 aquí, aquí. Muchísimas gracias por cada noticia, muchísimas gracias por cada mención de sus redes sociales. Y bueno, esa noche, por favor, que no sea la excepción, vamos a empezar a compartir este gran evento en este lugar tan bonito. Vamos a compartir y vamos a presumir que estamos de fiesta porque este evento ha sido preparado muy bien exclusivamente a esa prensa, la prensa mexicana, la prensa de los espectáculos, los medios de comunicación, por supuesto que sí. Así que vamos a empezar a compartir. Muchísimas gracias por su asistencia. Y ya casi va a empezar, ya casi va a empezar el ambiente de estos muchachones guapísimos de la Sonora Altapejana. Así que vengan, un Altepejana. Esto, señor, si le lo hacen, van a corrigir. Altepejana. Altepejana. Pues sí. Y pues bueno, nada más. Dejamos aquí este videito. Gracias, regalos están preparados para ustedes. Así que no pierdan de vista el boletito que se les dio. Mira los compañeros. Hola. ¿Cómo estás, Tocaya? Gracias. Gracias. Gracias.